Yeah, Georgie Fly, nacimos pa' ser millonarios Avistate que te voy a pasar a buscar, tengo la disc un par Y tu sabes que me gusta cuando baila que me deja grave Traje M pa' que suba la nube donde no llega la vea Acuéstate en la cama tranquilista que yo sé navegar por ese punto suave Viajando pero no en la nave, yo soy tu polvo certero, los demás que la ven Mami tú estás dura, mueve la cintura, bebé tú eres bella Mi mente atropella, no quiere condones, le gusta capela Me pongo bellaco, la unto en Nutella Llegando a la disco, solita se me pega Le gusta andar conmigo porque soy buena tela Camino tranquilo, aunque tiren la mala Y se me pone bellaca cuando saco la pala Y llegó, robándose la movie, me conquistó cuando yo la vi Me dejó loco, su cortecito ferragamo Porque le andamos el año y nunca de la perra andamos Por hablar de malo, si de su pollo lo despachamos Sabe que soy de verdad, porque boucher mostramos Mato la fiesta, nos vamos de Calama Empezó el after en San Pedro de Atacama Y después de eso aterrizamos en mi cama Se me hace la loca, pero es terrible mala Ella está pa' mí a los giles, le puso ala Y le compré una globa a la gila que le tiene mala Andamos a una como a ella ninguna Le gusta la noche, le bafó la luna Lucide todos los colores pa' que pierda los sentidos En una 4x4 no uso deportivo De parte del Georgie Fly pa' toda mi gente Mambo de población de un delincuente Saque los pasos prohibidos, póngale mente Pa' que la baby lo bailen con lo frecuente Dele su lulo, dele su corte Vamos a hacer sonar brigido el norte Balazo al cielo, pa' mi hermano Gracias a Dios ya se me dio la mano